Estamos con Antonella Luna, la mamá de Benja. Perdón por el poquito tiempo, pero no quiero dejar de darte el espacio para que puedas contarnos cómo podemos ayudar a Benja y toda la información para que la gente pueda ser solidaria. Buenísimo. Bueno, Benja nació muy prematuro, necesita un tratamiento de células madre con rehabilitación intensiva de 23 días. Benja tiene parálisis cerebral y cuadriplegia espástica. Benja tiene 8 años, no habla, no se sienta, no camina. Hace sus terapias semanales, pero bueno, como familia, buscando alternativas, encontramos este tratamiento para mejorar un poco la calidad de vida y necesitamos recaudar 50 mil dólares para hacer esto posible. Benja con este tratamiento va a poder quizás tener más predisposición en lo que es estabilizar un poco su cuerpo, reducir la espasticidad, que es la contracción del músculo que él tiene. Él no puede agarrar un juguete, relajar su cuerpo. Bueno, es una lucha del día a día y estamos muy esperanzados con este tratamiento para mejorar la calidad de vida de Benja. Tenemos una página que es monito-benjamín, ahí está toda la información. Estamos haciendo rifas para recordar el día. Ahí estamos poniendo el CBU para todos los que quieran colaborar. Si todos podemos poner nuestro granito de arena para poder acompañar hasta Tailandia. 50 mil dólares se necesitan. La semana que viene quiero volverte a entrevistar si no te molesta para comentar bien la historia. Yo me comprometí con vos y te quiero ayudar. Muchas gracias por estar en ARA que ver. Mandale un beso enorme a Benja, abrazalo de mi parte. Sos una madraza. Estamos muy contentos. Gracias. Bueno, estas son las historias que a mí me gustan contar.